suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis dominguero bien bitcoin haciendo una paradiña una paradiña de momento cosa que es buena vale estamos en bitcoin una hora en binance es un poquito lo que decíamos no tiene que venir en la zona y empezar a tontear vamos a verte porque de momento lo que tenemos que hacer es esperar esperar a qué narices tenemos que esperar que no estamos hasta las narices de esperar estamos desesperados y no queremos esperar más pues sí tenemos que esperar a qué pues a que ahora en los futuros de cm vamos a ver qué pasa mañana con las bolsas importante como con qué ímpetu con qué ganas que yo creo va a ser un poquito rojas entonces yo no esperaría demasiadas cosas aunque mañana es uno de esos días en los que bitcoin podría distinguirse sí que podemos esperar un rebote martes y martes en bolsas por aquello de que bueno haya haya un poco de ilusión y no haya demasiado miedo pero miedo hay entonces es toda mucha incertidumbre porque miedo hay en las bolsas a porque tenemos el fom con su reunión del miércoles y a ver qué declaraciones a ver qué joyitas nos sueltan que no estén descontadas ya si están descontadas fantástico si no están descontadas y va todo en línea de lo que se espera fantástico pero como no estén descontadas si no vaya en línea de lo que se espera y sea más duro de lo que se espera iremos abajo iremos abajo irremediablemente seamos bitcoin o seamos lo que sea no nos confundamos sería interesante pues eso unas declaraciones decentes para que podamos hacer una vuelta a los 42.000 que es totalmente posible de una forma bastante teóricamente rápida vale tener en cuenta que entramos en la última semana del mes y bueno pues a ver si ahí conseguimos levantar por lo menos volver al tp1 vale yo no digo más pero volver al tp1 sería interesante si empezamos aquí a tontear exactamente igual que hicimos aquí y no hay fuerza y no hay volumen y no hay nada aunque aquí vemos que lo hemos despertado lo hemos despertado fijaros mucho más que con esta caída esta caída fue una auténtica castaña no hubo aquí nada aquí si ha habido chicha hay chicha y hay limona y eso que estamos en una hora vamos a ver en cuatro horas vale para ver si lo vemos un poquito mejor veis esta esta es la madre porque ves está así mucha una una un pinchito aquí y tal pero que rodea que le rodea no le rodea nada aquí que le rodea no le rodea absolutamente nada sin embargo aquí tenemos volumen en general de verdad tenemos un buen volumen de intercambio con lo cual si podríamos empezar a esperar que ésta sea una zona de defensa la última frontera pero todavía no cantemos victoria porque claro evidentemente si nos ponemos la piel de los o antes de haberlo cazado mal asunto todavía tenemos el tp3 con mi rose line que lleva esperando desde julio ahí bueno pues ya veremos a ver cómo cómo se comporta de momento mucho cuidadín guardar el dinerito porque os digo guardar el dinerito no es que juez y compro aquí y si y si no llega aquí no puedo comprar aquí no pasa nada si no llega aquí y no puedes comprar aquí cuando salga aquí habrá un pullback en ese pullback podrás comprar vale de todas formas cualquier pedida de este tipo fijaros lo que puede hacer y lo que es muy típico vale vamos a a ver dónde está mi realmente dibujo aquí algo que es muy típico vale si esto realmente es lo contamos con un hombro cabeza y hombro tiene que salir y dónde está ese cuello ahí vale pues tendría que rebotar más o menos esa zona y luego van volver a caer vale eso es lo típico entonces ya cuando se empieza a recuperar la gente está muy contenta hay un poquito de forma y de repente y no vamos para abajo vale con efectos especiales y todo así que hay que estar atentos a ese posibilidades siempre que conocer las posibilidades esto es como el ajedrez y si te puedes adelantar mejor entonces si tienes un poco de dinerito yo ahora mismo lo que ya sabéis que aquí he comprado un poquitito no me vale la pena y digo bien claro no me vale la pena vale si he comprado en 35 y casi 34 porque narices voy a comprar más ahora si no cae a la zona de 30 no compro más ni por asomo me espero me espero y ahí podremos pensar en otro tipo de figuras que puede hacer nuestro querido bitcoin vale porque vamos a verlo en diario ya lo he explicado pero podríamos entrar en un canal paralelo que con una entrada positiva una caída de la positiva una caída o de entrada positiva y esto que sería doble techo ya hemos visto que no porque la cae está este lado esta zona tendría que tener una subida de volumen importante no lo ha tenido para mí eso me confirma que no hombro cabeza a hombro si es posible vale ya tenemos que hemos hecho esa caída debemos hacer el pullback y caer w w w incluso w y v triple suelos podría ser podría ser pero esto depende del mercado depende de los políticos y depende de muchas cosas que son totalmente externas al valor el valor por sí es un valor bueno lo queremos logramos nos gusta es volátil y nos gusta más todavía por eso pero nosotros poco más podemos hacer bien dicho esto que ha pasado con la donde la tengo bueno total total market está subiendo un poquitito después del castañazo que se vino a 1.51 de 3 es decir en una pérdida del 50 por ciento del valor de mercado guau qué locura ahora vamos a la dominancia qué está pasando señores qué está pasando está cayendo con lo cual qué tiene que estar pasando con las altcoins deben de subir un poquito subirán o no subirán anda otra que de verde señores que de verde que de oportunidades ha dado el mercado que de oportunidades ha dado el mercado fijaros que son ahora teníamos aquí una zona de posible venta hay alguien preguntó y dije si baja la zona de 80 sería con uno pero ha llegado todavía no ha llegado todavía porque no sabemos cómo va a ir el mercado pero estaba claro que a lo largo de este fin de semana teníamos que tener un rebote interesante de altcoins enhorabuena a los premiados los que han tenido paciencia a los que han sabido esperar porque bueno ahí está vamos a ir a lado positivo que son muchas giro 20 por ciento igual a abrazando la vela ayer muy bueno pero bueno ya hemos visto que el día internacional de los abrazos fue el otro día y no tenemos a esta especie de hombro cabeza a hombro por lo menos en estructura ha perdido lo que decía que tenía que perder bueno pues ya está a lo mejor ya está cumplido ahí ya empieza a hacer un tipo de suelo distinto cream igual 20 por ciento hubo la resistencia y para abajo ahora a ver si es capaz de aguantar y poquito a poquito volver a ir a la resistencia library gates 16 por ciento el dinero gratis ahí está bueno los señores del juego el titan arena pues bueno algunos lo que dice ayer no hay gente que ha comprado ahí abajo seguro y están ganando una pasta phantom mucho amigo de phantom pues fijaros que justo ha llegado la zona de soporte y ha rebotado esto es una señal muy buena vale el mercado está diciendo sí sí me parece muy bien que vosotros tengáis crisis económica me parece muy bien pero hay valores que no dependen de esa crisis económica no vamos a ser menos que porque seamos un mercado pequeño y aquí lo demuestra phantom es decir después de haber hecho un toque a la zona de resistencia ha caído a la zona de soporte que es lo es lo normal y ha pegado el rebote justo pim pam tomada casitos o sea y si ahora empieza a crecer y vuelve a intentar atacar la zona de resistencia nos va a seguir diciendo exactamente el mismo mensaje oye que estamos aquí y que somos poderosos a pesar de que seamos un mercado pequeñito fijaros que napoleón bonaparte la chiquitajo y mirar a la que liado así que rose 14 y pico por ciento muy bien en principio la zona de soporte natural veis aquí ha venido y justo ha llegado y ha rebotado está en tp1 global con que reconquistando otra vez a ver si puede y puede seguir subiendo por encima de la línea de tendencia que sería lo suyo si formó un canal diferente pues bueno pues forma un canal diferente ya está no pasa absolutamente nada atom 13 y medio por ciento wola mucha gente que estaba llorando con atom justo zona de soporte media 200 rebotón rebotón tremendo cadena tres cuartas de lo mismo sea muy 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 positivo cadena que nos pasó la la factura de la zona con lo cual yo te dije que yo compré aquí abajo aquí dentro de poco a lo mejor dentro dentro de los beneficios mientras tanto pues seguiré esperándola no importa paciencia es hay cuenta cuánta gente dice estoy perdiendo aquí jeje yo lo digo y no pasa nada y es que normal sea sin perdón nunca sería sampito pato pues claro que pierdo y no pide igual da igual la cuestión es que cuando espere ganaré y esto es así vale paciencia ojalá yo hubiera sabido que iba a caer hasta aquí como no sabía no tenía ni pajolera idea vale pues yo me tomo mis mis puntos de compra y de venta que me equivoco pues claro que me equivoco por supuesto juan 11 12% justo fijaros media de 200 que cerró justo por encima a pesar de este mechazo del miedo y ahora rebotando vale 12% tremendo 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 esta zona verde que ahora mismo es una resistencia pues tendrá que intentar hacer un poco de pico y pala para pasarla tenemos unos porcentajes interesantes hasta shiva shiva dios mío shiva está ganando un 10% mechazo de miedo es otra vez igual mechazo de miedo y vuelta arriba es como casi una falsa salida pero bueno vamos a ver si el mercado con que acompañe 23 días recuperamos casi precios muy muy interesantes veo mucha gente ganando mucho dinero caque cake dios mío increíble perdido mínimos bueno ya es que habría que ver otros otros esquemas vale ya lo sé pero tenemos como estos vainas está recuperando lo está recuperando esa zona de salida aquí de mínimos históricos pues hasta los mínimos histéricos a una falsa salida y me voy para arriba que típico manches increíble escrito puntocom justo en el tp1 un soporte con media 200 zona y para arriba a ver si lo cumplen a ver si lo mantienen con que lo mantengan un par de días bueno es blog igual muy bien justo zona de soporte falsa salida y para arriba a ver si es verdad que siguen así y muy bien muy bien no en general muy bueno si es si es que se ha portado bien en todo momento al final ayer sufrí un poquito sobre todo contra el dólar pero si lo vemos contra el bitcoin la cosa cambia un pelín media de 50 está en mejor posición que ninguno en mejor posición que ninguno es decir si se pone a rebotar desde aquí se va a ir a comer los máximos históricos y se va a ir a por el tp2 bueno no son históricos en realidad vale porque tiene muchísima más historia del 2014 pero bueno de lo que tenemos aquí en vainas vale atentos a asís coin porque está siendo muy muy potente el gld igual haciendo falsa salida y rebote porque porque tenemos aquí este este veis este mechazo que hay aquí vale con esta zona pues es lo que ha hecho una falsa salida de toda esa zona de soporte y vuelta arriba esperemos que sean falsas salidas salvo y salidas salidas y que sigan subiendo 8% se también o me seguido luna papá no esto no son mis ego siempre me equivoco este es economy trías fijaros zona de soporte y está justo en la zona de soporte rebotando también están muy muy interesantes solana perp solana euro solana usb bien también están están haciendo rebotes en zonas muy muy interesantes 80 yo quería que llegase aquí a la zona 81 y medio más o menos pero bueno no ha llegado que vamos a hacer bolson protocolo un 7 por ciento a vax esto 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 es tremendo todo verde que hay en rojillo más a preguntarnos mejor porque así terminamos antes criterio como no si bitcoin está ahí como está y el mercado está verde pues criterio en esta rojo porque es una auténtica castañita los cortos de bitcoin están bajando farm pues tres cuartas de lo mismo está intentando salir de su propia castaña dot bnb o vr pues que en estos días ha portado muy bien pues hoy es normal que recorte un poquito vale tiene que romper esa zona de resistencia que tiene perdón y bueno y ya está el es que el resto está todo en positivo está todo en positivo así que felicidades en el caso de los valores contra el bitcoin que yo os voy a decir una cosa algunas veces sabéis que traeo contra bitcoin pero es que porque voy a meter yo mi bitcoin en el coins yo prefiero traerlo contra el dólar y parte del beneficio lo reinvierto en bitcoin y parte del beneficio me da para comer y parte del beneficio me da para lo que sea sabes pero prefiero conservar mis bitcoins se nos ha venido tita al soporte natural que teníamos papá y hoy pues intentando hacer ese rebote ha salido al alzar está un poquito abajo vamos a ver cómo termina tiene la zona en 826 esta zona que hay aquí que bueno es otra que tengo un poquito negativo pero me da igual pues está si puede perfectamente holdear y da exactamente igual boson protocol contra bitcoin a tope ctx a ch das que también 11 91 por ciento tiene un doble techo claro de libro pbx gas rose 12 por ciento fijaros cómo intenta recuperar la vela de ayer prácticamente abrazarla vamos a ver cómo termina el día va a ser muy muy interesante lo que pasa en los próximos días atom contra bitcoin tres cuartas de lo mismo intentando volver a recoger la senda totalmente alcista brutal que tiene por eso para algunos pares que tengáis por ahí que estés perdiendo mucho mirar a ver cómo están contra bitcoin porque a lo mejor os conviene hacer una salida a bitcoin en jing muy bien rebotando igual otro que intenta abrazar la vela del día rebotando en la medida de 200 fantástico 6 contra bitcoin veis en la su zona roja sigue peleando con esa zona consolidando ahí en cualquier momento pues podrá salir disparado pero todavía tiene que creo que todavía tiene que recuperar un poquito de fuerza por ahí pero vamos que lo mismo mañana hace y ya definitivamente la deja atrás cake 667 contra bitcoin muy bien también luna en su carrera fijaros a máximos que dices no está el mercado fatal ya ya pero es que luna está prácticamente máximos históricos contra bitcoin ya que qué narices estamos estamos viendo a st 624 intentando recuperarse de la gran caída que ha tenido tan correctiva así que poquito a poquito en bbox es que ha sufrido bastante vale el tema de estos juegos es lo que tiene lo que digo no las modas vamos a por quitarle el logarítmico para que no nos engañe tanto y vemos que le ha quedado muy poquito para llegar a mínimos es posible que vuelva a caer pero si llega mínimo si tiene una falsa salida sería una yo creo que sería una buena entrada porque es un esquema muy muy típico solana bitcoin exactamente igual media de 200 la está superando importante que cierre por encima de momento todas las medias están positivas va a haber aquí un cruce de la muerte un poco raro pero ya está descontado con esta caída vale esta caída ya ha descontado este cruce la cuestión es que ahora suba y vuelva a coserlo hacia arriba y sigan subiendo y seremos felices y comeremos perdices mucho verde mucho verde mogollón de verdad aquí está todo verde verde y en rojo pues tenemos unas poquitas así que felicidad en el mercado en un domingo que vamos a ver cómo termina vamos a volver a visión para terminar porque lo importante está donde está y lo importante está aquí tenemos una primera vela de diario aquí va a hacer un poquito verde después de estas dos cabroncitas pero la historia está que tenemos vamos a ponerse en cuatro horas para que nos dé bien lo tenemos en 36 mil 725 vale el cme y nosotros estamos en 35 mil 600 que quiere decir esto pues que estamos más o menos en zona de apertura vale ahora mismo estamos en zona de apertura en el centro del tp2 es zona de apertura del cme que hará que no hará pues si analizamos un poquito donde estamos en el cme vale estamos a punto de llegar a un gap que a ellos les interesa entonces es bastante probable que podamos bajar cerrar ese gap a lo mejor no pero si cerramos ese gap y nos balamos para arriba vamos a ver o a lo mejor resulta que tiramos ahora hacia arriba y luego ya bajamos a cerrar el gap otra posibilidad que es la que he dibujado antes tenemos que volver al cuello a ese cuello porque veis que aquí tenemos un hombro cabeza o brito de mierda un hombro así chamujadillo vale pues si vamos a hacer la vuelta donde tengo mi herramienta de dibujo aquí abajo si vamos a hacer la vuelta a esa zona de hombro pues luego lo normal es caer lo normal luego ya que se caiga o no ya es otra historia y si queremos vamos a quitar lo barímico para poder medirlo bien si queremos ver entre hombro y hombro más o menos estamos aquí más o menos podríamos tenemos caída a este otro hasta 24 esperemos que no llegue que no llegue la sangre tanto al río vale si llega estamos preparados porque lo sabemos y a partir de aquí pues bueno paz y después gloria señoras y señores esta tarde nos vemos esta noche invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 no